Música Si señores, salud brutales y desproporcionados Atención, bueno señores, hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás Hicimos un video, hablamos sobre un tema interesantísimo Sobre señores, si estos dispositivos celulares, móviles, como quieran decirle Están destronando totalmente a las consolas clásicas portátiles Que estamos acostumbrados, los amantes de los videojuegos Disfrutamos de esas consolas portátiles, bueno incluso se siente una gran diferencia, verdad Y el tema de hoy, ya es si estos dispositivos móviles están destronando todo Si es el futuro de los videojuegos Si ahora simplemente lo que es un celular señores, va a ser lo que va a acaparar totalmente el mundo de los videojuegos Así que la pregunta va directamente para ustedes muchachones ¿Los teléfonos celulares son el futuro de los videojuegos muchachones? Una pregunta brutal que se hace muchísima gente Bueno sabemos que conforme pasan los años, los celulares, los dispositivos móviles Se están haciendo cada vez más poderosos, cada vez incluso más gente va teniendo celulares Yo me acuerdo que antes solo las personas mayores de edad iban teniendo celulares La tecnología celular también era muy baja, verdad, en comparación a cualquier otro dispositivo Pero bueno, hoy en día hay desde niños, desde muy pequeños, ya tienen tablets, ya tienen teléfonos Ya tienen todos esos dispositivos, ya sea Android, iPhone O bueno ya otras como Symbian que ya murieron O Windows Phone también, Windows Mobile que ya prácticamente están desaparecidas Pero son millones y millones y millones de personas que a nivel mundial van jugando Y eso las empresas desarrolladoras lo están viendo Porque bueno, antes por lo general los celulares se utilizaban para jugar Candy Cross Que Clash of Clans Digamos que se utilizaba para perder el tiempo Como para pasar un ratito Para cuando uno va en el bus Cuando uno tiene que esperar una hora para alguna cosa Que esto y que lo otro Eran juegos así, verdad, rapiditos Entretenidos, gratuitos, verdad Entonces bueno, la gente le gustaba Y les gusta incluso hoy en día Pero ya hay empresas importantísimas en los videojuegos Que ya vieron ese mercado importantísimo Bueno, ya tiene rato de haberse metido ese mercado Y bueno, vemos como Fortnite, PUBG, incluso Diablo también, verdad Bueno, ya hay muchísimos más Hay juegos de una calidad impresionante Pero bueno, ya estamos viendo que eso está cambiando, verdad Ya los juegos no necesariamente son solo para perder el ratito un tiempo Sino que incluso para jugar campañas largas O multijugadores muy competitivos Muy apetecibles, muy enviciadores, verdad Entonces estamos viendo un cambio rotundo Yo sé que todavía los juegos AAA Digamos como The Witcher Como por ejemplo un Fallout Que tiene su versión móvil como Fallout Shelter Muchos juegos AAA como GTA y demás Que salen actualmente No salen para las versiones de móvil Porque todavía no están totalmente optimizados Y todavía no lo ven como un mercado Por el momento Pero lo que es cantidad de gente Que juega en los celulares, en los teléfonos móviles Es increíblemente impresionante Son millones y millones y millones de jugadores Que juegan anualmente, diariamente A los videojuegos, verdad En celulares Por ejemplo, hay un estudio que yo estoy viviendo Que el 65% de las personas que juegan a celulares Son mujeres Eso es algo buenísimo Porque le está dando una variedad increíble A las personas que juegan Incluso donde más se tienen celulares Es en países como China Países como la India Brasil Y muchos lugares Donde bueno Vemos que también no importa Este, de que país sea No necesariamente tienes que ser de Estados Unidos Sino que hay un mercado muy amplio Para la gente de celulares, verdad Como por ejemplo las consolas Si es más fuerte para venderlas y demás En el mercado europeo Mercado estadounidense Mercado japonés Pero los celulares se venden en todo el mundo No hay restricción alguna Sé que las consolas también Sé que las PC también, verdad Pero los celulares los tiene todo el mundo Incluso hay gente que tiene dos hasta tres celulares, verdad Entonces se hace más fácil Incluso a veces con celulares de baja gama Podemos disfrutar de videojuegos Sin duda el crecimiento en el ámbito móvil Es impresionante La manera que ellos también se manejan Porque por ejemplo los juegos son gratuitos Pero por medio de recompensas y demás cosas Uno paga dinero para crear oportunidades Como por ejemplo en Candy Crush Que digamos perdemos vidas Entonces con dinero podemos encontrar más vidas inmediatamente Entonces la gente gasta y gasta y gasta y gasta millones Pero millones obviamente Si unimos a todas las personas, verdad Entonces vemos que el desarrollo está importante Los celulares están siendo poderosísimos Un procesador es impresionante Hay paquetes de planes En las diferentes empresas de telefonía Y demás que hacen que uno vaya pagando Un salario o una mensualidad más baja Y así poder conseguir esos celulares carísimos Como los iPhones, como los Samsung Ese tal, como los no sé qué Y los no sé cuánto Porque son celulares de muy alta gama Potentes, los Notes y todos esos Entonces bueno Vemos que ya más gente puede adquirir esos celulares Y entonces tiene la posibilidad De utilizar las redes sociales y un montón de cosas Y jugar a la vez Y de hecho creo que están desarrollando ya Celulares gaming como dicen por ahí También vemos que las empresas de videojuegos Los que desarrollan videojuegos para celulares Ganan millones y millones y millones De dólares con estos juegos señores Vemos también como por ejemplo Pokémon Go Como marcó un antes y un después Es increíble como la gente se volvió loca ¿Verdad? Ganan millones y la gente como loca en esos juegos Después Mario Run y demás Nintendo se está metiendo fuerte también En lo que son el mundo de celulares También este Playstation Se puede jugar Playstation 4 En celulares también Con el no sé qué Que uso de distancia Un montón de cosas más Entonces es importante Ya hoy en día Es importante Ya hace muchos años Y esto va en crecimiento Va en crecimiento Va en crecimiento Y va a llegar un punto Donde el nuevo GTA Va a salir también para celulares El nuevo Call of Duty También para celulares Y así va a ir poco a poco Hasta que veamos Que el celular Va a ser una plataforma También Que le va a dar Pelea fuerte A la Xbox A Playstation Y al PC Gamer Porque por ejemplo El PC Gamer Le está dando pelea Ya hoy en día En las consolas Incluso hay millones Y millones de PC Gamer Pero como no hay una marca Estándar No sabemos exactamente Cuántos millones de personas Tiene PC Gamer Pero está muy alto Pero en definitiva El celular El teléfono móvil Va a superar Pero por creces Solo falta que tenga Muchos juegos Triple A Y van a ver Como los celulares Van a ser El número uno De los videojuegos Así que bueno Mis amigos Espero su opinión Espero que me digan Si ustedes son ya Videojugadores de celulares Si no tienen consolas Y juegan en celulares Si piensan Que esto realmente Va a pasar Que los celulares Van a ser Los número uno En ventas En desarrollo De videojuegos Y demás Ustedes que opinan Les gusta esto No les gusta Prefieren que siga La oleada de consolas Esperan que siga El PC Gamer O ustedes Son los que les gusta Más bien Que ojalá Y el celular El móvil Sea el número uno En el mundo De los videojuegos Porque todavía no Todavía le falta un poquito Está ahí Pero todavía Le falta un poquito Así que bueno Muchachones Espero que no se hayan Urrido con este tema Tan brutal y desproporcionado Como siempre digo Sin ustedes No sería absolutamente nada Muchachones Ojalá me lleven Con los comentarios Como siempre digo Se viene la frase mítica Muchachones Viva la liga Y pura vida Viva la liga 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 Viva la liga